Ok, buenos días. Hoy es 4 de abril del 2022 y vamos a iniciar con nuestra clase de macroeconomía 3. Oigan, veo solamente a 5, 6, 7 personas conectadas. Es que acabamos de tener un examen de finanzas y entonces supongo que los demás lo están terminando y lo están subiendo y así. O andan llorando como uno también puede ser. ¿Andan qué? Sí, también. Llorando, una lloradita y ya. ¿A poco les fue, estaba muy difícil o qué? Era de esos exámenes densos, de esos exámenes que te cansan mucho, entonces sí, ocupo una lloradita para volver con toda la siguiente clase. Ay, no hombre, y luego lo que vamos a ver también está denso. ¿Cómo le hacen? Pero pues no es exámenes, o sea, yo puedo checarlo al rato más tranquilo con la grabación. Pues eso sí. Oigan, pues saben que los exámenes no los he podido terminar y ya se nos vienen las vacaciones. Entonces ya, lo primero que vamos a hacer, se los prometo, el lunes que regresemos es resolver el examen. Ok, entonces ese día es el 25, ahora 25 de abril. Les prometo ya, este, publicar sus resultados justo antes de la clase. Déjenme ver, estamos a 4, sí. El 25, ahora es cuando regresamos. Entonces, ustedes van a ver sus resultados como a las 10, 45, más o menos 15 minutos antes de la clase. Este, lo que pasa es que tengo que bajar el examen del forms. Entonces, anoto comentarios, generalmente me gusta ponerles comentarios, por eso me tardo mucho. Este, algunos no, no es necesario ponerles comentarios, entonces está claro o de plano, si algo no entiendo, nada más les pongo así que no entendí. Y en otros sí, cuando veo algo que no está correcto, pues ahí les pongo comentarios. Este, si veo que es algo muy repetitivo, pues ya a lo mejor no alcanzo a hacerlo en cada, en cada uno de los exámenes, pero los comentamos el momento de responder el examen. O sea, cuando lo resolvemos juntos. Y en la clase, pues lo vamos a resolver y ya si alguien tiene alguna pregunta, pues sería el momento para, este, para resolverlos. Sí, para preguntar. Muy bien, este... Pero una pregunta, de lo que lleva del examen, este, ¿cómo nos ha ido? ¿Más o menos? ¿Dos, tres, más? ¿O bien? Mejor les digo ya el lunes, para no, este, no, no, ¿cómo se dice? Para que no estén pensando, ahí estaré en este grupo o en el otro, no, no, mejor, ¿no? Eso me suena que no fue mal. No, 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 o sea, ¿ustedes cómo lo vieron? Yo en lo personal lo vi sencillo porque fue muy parecido a lo que vimos en clase, pero no me acordaba de algunas cosas. Entonces, yo creo que me fue más o menos. Ok. Pero no era nada del otro mundo, ¿no? No, o sea, estuvo bien. Estuvo como un examen de FAICO, o sea, ni más allá ni más acá. Estuvo como FAICO. Ok. Muy bien. Ahora, acuérdense que lo que voy a, lo que voy a revisar, este, es la interpretación. Entonces, puede ser que lo hayan respondido, pero mucho tiene la argumentación. Ok. Entonces, o sea, puede ser que digan, no, si yo no respondí y era eso, pero si lo, si tienen una respuesta demasiado concreta, demasiado, este, que solo leen lo que pasa y no lo interpretan, entonces no puede estar completamente, no pueden tener todos los puntos, ¿sí? Y mucho de eso es el, es como que los, los argumentos, pero si lo, si lo respondieron como lo hemos visto en clase, donde justifican todo y dicen por qué esto y por qué lo otro, yo creo que no tendría un problema. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que ya, este, continuamos con nuestra clase. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? Estábamos viendo ya lo último de el modelo de Diamond. Llegamos a ver lo de la, les voy a compartir ya la pantalla del pizarrón. Ok. Esto ya lo vimos, ahora fue la rapidez de convergencia. Antes de eso vimos la posibilidad de que existiera ineficiencia dinámica. ¿Sí? Ok. Un momentito, perdón. Ok. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Bueno, entonces, esto ya lo vimos, la posibilidad de ineficiencia dinámica, ¿a qué nos referíamos con esto? ¿Es posible que se dé en un mundo en donde estamos optimizando? O sea, yo sé que esta pregunta se la he hecho mil veces, pero no sé si ya quedó claro por qué, a pesar de que estamos optimizando y a pesar de todo, puede existir este tipo de ineficiencia dinámica en un modelo de este tipo. ¿Alguien que se acuerde más o menos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué puede haber ineficiencia dinámica? Exactamente. ¿Por qué puede existir ineficiencia dinámica? Ah, bueno, lo que veíamos es que como son generaciones, no creo que no era la palabra, pero como son dos generaciones, pues se puede dar el caso en que una generación, que los viejitos, por ejemplo, ahorren de más. Entonces ese capital se, pues bueno, ese ahorro se acumula demasiado para el siguiente periodo donde son viejitos. Exactamente. Muy bien, Marisa. Exactamente. Esa posibilidad de que las generaciones no se puedan prestar ni pedir prestado entre ellos complica mucho la situación, a pesar de que las familias optimizan y realizan las mejores decisiones de acuerdo a lo que saben o de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, cuando son jóvenes, es el único momento en el que ellos pueden ahorrar. Si no ahorraron lo suficiente, pues no van a tener, no van a poder financiar su consumo. Entonces, dada esa posibilidad de la, ¿cómo se dice? Como que el intercambio, la convivencia entre generaciones es solamente en un periodo, pues no se puede o es posible que exista ineficiencia dinámica. No siempre va a existir, pero está la posibilidad solamente si tenemos o terminamos con un ahorro superior al, al, a cierto nivel de capital, ¿verdad? Entonces dijimos que puede haber ineficiencia dinámica si el rendimiento de la inversión está por debajo de la tasa de crecimiento de la población. ¿Por qué terminamos solamente con lo de la población? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos esto? Bueno, se debe porque habíamos supuesto una tasa de crecimiento, bueno, que no hay tasa de crecimiento tecnológico, sino que es como constante. ¿Qué es? Y, pues, la depreciación. Muy bien. O sea, realmente pudiéramos tener también ahí la tasa de crecimiento de la tecnología, también la depreciación, pero lo supusimos que no porque entonces nos iba a quedar un término un poco más complejo y así como que la comparación es más directa, ¿no? Es más directa, podemos decir, este, la tasa de crecimiento de población es relevante como para evaluar el rendimiento de tu inversión. Y entonces esto nos lleva a pensar lo que sigue. ¿Qué sucedería en casos en donde la tasa de crecimiento es muy superior a la productividad marginal del capital? En donde estamos 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 en esta situación. O sea, ¿qué podemos hacer? Si estamos en esta situación, es posible tener un mejor equilibrio con la presencia del gobierno, con la presencia de alguna institución que ayude a reducir la sobre acumulación o el sobre ahorro de la población. Ok. Esa es la situación. Entonces, lo que vamos a ver, ya vimos la rapidez de convergencia, es mucho más rápido llegar al equilibrio en el estado estacional en esta economía en comparación con el modelo de solo. ¿Sí? Sobre esto, una idea de la clase pasada. En la formulita donde sustituimos, menos al final, sustituimos K asterisco. ¿Sí? Es que no sé por qué lo sustituimos así. O sea, sé que el sustituirlo, pero es que se está multiplicando, ¿no? Entonces no entiendo por qué se eliminan los términos. O sea, sé que si se estuviera dividiendo, sí se van, pero como que se están multiplicando. No sé si me explico. O sea, si ahí yo sustituyo K asterisco, de abajo a la derecha, por el de la izquierda, es como si estuviera multiplicando el mismo denominador por el mismo denominador. Ok, lo que pasa es que esta es lambda, ¿verdad? Que es la derivada de Kt más 1 entre Kt. O sea, derivamos nuestra ecuación fundamental por respecto a Kt, ¿verdad? O sea, esto salió de aquí. K estrellita es todo esto. Entonces lo que estamos haciendo es que la lambda, que es la red, va a ser una, esto es negativo, ¿verdad? Por definición, porque es la brecha que se va cerrando. Entonces, sustituimos en esta K estrellita este valor, perdón, perdón, este valor, o sea, lo que vamos a sustituir es este valor, lo voy a poner aquí, este es K estrellita, y esta K estrellita lo vamos a sustituir en esta lambda, que es la derivada que ya sacamos acá. Entonces, en esta K estrellita, ay, 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 en esta K estrellita, perdón, les vamos a sustituir todo esto, ¿ok? Y entonces, aquí, como todo, todos estos son parámetros, o sea, ya no nos va a quedar ninguna K, todo va a ser parámetros, elevado a esto, entonces va a quedar alfa a la 1 menos alfa, como esto, ¿verdad? O sea, K estrellita a la alfa menos 1, y todo esto está elevado a la 1 entre 1 menos alfa, entonces, aquí lo que hicimos fue poner los exponentes expresados de otra forma, o sea, para que esto nos diera 1, y entonces ya eliminamos el exponente, y ya todo nos queda multiplicando. No, bueno, o sea, eso sí lo comprendí, la sustitución. Lo que yo me refería es que tenemos, bueno, en el último, o sea, en el último, ¿aquí? Bueno, abajito de eso, abajito de eso, es decir, como están en dos páginas diferentes. Ok, déjamelo revisar. O sea, en ese tenemos K asterisco a la alfa menos 1, que lo sustituimos, entonces, si alfa a la menos 1 por alfa a la menos 1, pues sí da 1. Ajá. Pero mi duda es, en la parte de abajo, ¿ahí no se cambió el numerador con el denominador? Ah, por los signos. Aquí lo que hice fue intercambiar. Y por eso los volteé. ¿Pero es el mismo que viene? Ah, ya, 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 ya vi. Ya me traigo. Ya vi lo que se le quería. Lo voy a traer todo a la misma página, para irlo viendo. Ay, 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 más fácil, ¿sí? Aquí está. Mira, esta está la alfa, pero K estrellita, o sea, K estrellita, todo esto hay que sustituirlo aquí. O sea, todo esto va a tener exponente a la alfa menos 1. Pero esta no nos sirve, espérame, esta no nos sirve. La que nos sirve es esta que tengo aquí encerrada. Sí, esta es la que nos sirve. Sí, esta es la que nos sirve porque... Ok, déjame borrar esto. Me falta aquí un paréntesis. Ok. Entonces, esta es K estrellita la que aparece aquí. Déjame borrar esta, porque es también como que nos causa problema. Esta todavía no la despejaba, ¿verdad? La que yo quiero sustituir es esta. Subirla. Ahí está. No sé si ahora sí ya se ve un poquito más claro. O sea, esto, todo esto, K estrellita debe de estar... O sea, explícitamente solamente en términos de los parámetros. No debe de haber ninguna K, porque si no, no hemos despejado K estrellita. K estrellita es todo esto que vamos a elevar a la alfa menos 1. Pero si yo lo que quiero es expresarlo en los mismos componentes, o sea, yo puedo expresar... Ay, perdón. Yo puedo expresar... 1 más N, 1 más G, 2 más Rho, entre 1 menos alfa. Pero le cambio el signo, ¿verdad? O le pongo... No, perdón. Menos... 1 menos alfa. O... Todo esto... 1 más N, 1 más G, 2 más Rho, 1 menos alfa, todo a la 1 de alfa menos 1. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto... Es esto. Y luego todo elevado a la alfa menos 1, que es este exponente que ya venía de la lambda. Y entonces ya podemos cancelar. Esta es K estrellita. ¿Sí? No sé si este paso ya quedó claro, Perales, y todos los demás. Sí, sí, doctora. Sí, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Sí, es que ahí tuvimos que hacer, este... Tuvimos que hacer ahí como que unos pasos, ¿verdad? Pero sí, esta parte de los exponentes siempre es todo un caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces... Hasta aquí no hay preguntas. Ya quedó claro de la parte de la ineficiencia dinámica. Ya quedó claro sobre la construcción y el diseño del modelo, de la imposibilidad de que entre ellos se presten o se pidan prestado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué sucedería si existiera una institución que ayudara a que estas dos generaciones que no van a convivir más que un periodo puedan financiar su consumo cuando sean viejitos y que no tengan que... o que no haya un capital sobreacumulado o un sobreahorro. Entonces, eso es lo que va a seguir hasta ahora. Vamos a tener una aplicación de qué pasaría si existiera una institución de seguridad social con la acumulación de capital. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como que una economía un poco más real, todavía con mucha abstracción, pero sí comparando dos sistemas de seguridad en donde uno, tengamos una población que esté financiando el consumo de los viejitos, otro el consumo de los jóvenes y entonces podríamos nosotros, bueno, antes de decir cuáles son los dos sistemas de seguridad social, lo que vamos a hacer es plantear qué es lo que tenemos que revisar, qué es lo que tenemos que revisar con respecto a la economía, cómo sabemos si va a cambiar la acumulación de capital un sistema con respecto a otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a establecer un sistema de seguridad social bajo dos condiciones. Entonces, aquí la diferencia es que si algún programa de seguridad social tiene un efecto en el patrón de ingresos recibido por los individuos, entonces va a tener un efecto sobre el ahorro. Y si tiene un efecto sobre el ahorro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener un efecto en la acumulación de capital. ¿Ok? Eso debe de quedar bien claro. Si hay una modificación en el patrón de ingresos recibido por los individuos, se va a afectar el ahorro y entonces la acumulación de capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Pues debemos de saber bien cuáles son las condiciones de equilibrio de una economía descentralizada. Vamos a partir de eso, de las condiciones de equilibrio. Entonces, vamos a recordar que el equilibrio en una economía descentralizada en el modelo de Diamond serían los siguientes. Primero, la primera condición tendría que ver con lo que están haciendo las familias. ¿Cuál es el objetivo de las familias? Maximizar su consumo. ¿Ok? ¿Qué implica? Que la utilidad marginal de consumir en el periodo cuando son jóvenes es igual ponderada, ¿verdad? A la utilidad marginal del consumo cuando son viejitos. ¿Qué condición nos dice esto? Pues la condición de Euler. Todo en UT, ¿verdad? Esta es nuestra ecuación de Euler. Muy bien. Otra de las condiciones tiene que ver con el ahorro. Ahora, fíjense que para el ahorro voy a hacer así como que una... voy a traer de regreso algo que ya habíamos hecho. Estamos analizando a las dos generaciones en un tiempo. Esto es lo que pasa en un individuo en toda su vida, ¿verdad? Esta condición de Euler. Ahora vamos a ver la condición de ahorro en un periodo porque esa es la que nos va a decir cuánto capital se va a acumular. ¿De qué depende? Bueno, pues los recursos, el consumo total de jóvenes y viejitos tiene que ser igual a todos los recursos disponibles, o sea, todo lo que se produce en la economía, más el capital que ya ahorraron los viejitos y que se puede usar ahora, menos lo que tienen que ahorrar los jóvenes y que no se pueden consumir en té, por eso se lo quitamos, porque esto es un ahorro. ¿Cómo lo vemos en términos del ahorro? Entonces sería recursos menos el consumo lo que queda es el ahorro. Entonces lo que vamos a hacer es esto lo vamos a pasar acá porque este es el ahorro, ¿no? Todo esto representa el ahorro. Entonces, 1 más N es lo que no pueden consumir en este periodo y entonces esto va a ser igual a toda la producción que hay del bien final más el capital menos lo que consuman en este periodo jóvenes y viejitos. Todo esto es el ahorro, ¿verdad? que el ahorro va a ser igual a esta condición. ¿Ok? Entonces, esta es la condición que necesitamos del ahorro. 1 más N KDT más 1. ¿Ok? Es el ahorro total de la economía va a depender de esto. Entonces, se fijan que aquí ya tenemos como rendimiento o bueno, como un tipo de rendimiento la tasa de crecimiento de la población. ¿Ok? Muy bien. Después, ¿qué nos faltan? Las condiciones de optimización de las empresas. El producto marginal del capital tiene un rendimiento igual a la tasa de interés. El trabajo o el producto marginal del trabajo, pero en términos del capital, porque nuestra variable endógena, ay, aquí me equivoqué, no es F prima, es F. Sí es prima. igual al salario en unidades de trabajo efectivo. ¿Sí? Y estas son las cuatro condiciones que tenemos que revisar para saber si alguna de estas se modifica, entonces vamos a tener algún cambio en el ahorro. ¿Qué podemos ver? Si alguna de estas, si no se modifican, es ninguna condición de estas, entonces el efecto de tener una seguridad social no afecta la acumulación del empleado, sería como neutral. Podríamos hasta hablar de una equivalencia ricardiana entre la seguridad social, entre tener y no tener seguridad social, si no afecta el ahorro. Vamos a ver dos tipos de seguridad social y vamos a ver qué tanto nos pueden cambiar estas dos. ¿Ok? Ahora, una forma de incorporar este ahorro en nuestra ecuación de Euler sería recordar que el consumo de los jóvenes ¿de qué va a depender? Del ingreso laboral menos lo que puedan ahorrar. cuando sean viejitos van a tener lo que ahorraron después, o sea, lo que ahorraron cuando eran jóvenes es lo que van a tener cuando sean viejitos. Entonces, con estas dos condiciones podemos expresar la ecuación de Euler y entonces la utilidad marginal cuando es joven dependería del ingreso laboral menos el ahorro. O sea, simplemente estoy expresando lo que sería C1 aquí y lo que sería C2 cuando son viejitos acá. Es todo lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada nuevo. 1 más R T más 1 por ST ¿ok? Es solamente como para expresar estas condiciones aquí. ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí vamos a definir los sistemas de seguridad social que pudieran existir. Vamos a ver solo dos. Ahora, el mundo puede ser muy complicado y puedes hasta tener una mezcla de los dos. Así fue, por ejemplo, el SAR. Pero vamos a tratar de ver un sistema como el anterior y un sistema de capitalización completa como es el de las Afores. Entonces, vamos a plantearnos. ¿ok? Entonces, vamos a suponer dos sistemas de pensiones. vamos a definir el primero lo voy a poner como lo conocen en inglés es el fully funded también le llaman cobertura completa o bueno, sería como la traducción literal y este es como las Afores. ¿ok? Es como las Afores. ¿Por qué decimos que son como las Afores? Porque las contribuciones que realizan los jóvenes hoy que es cuando pueden ahorrar vamos a definir las contribuciones como de sub T se invierten o sea, se ponen en el banco para que ganen un interés se invierten y se les regresará en T más 1 cuando sean viejitos y vamos a definir como un beneficio en T más 1 ¿ok? Entonces lo que van a recibir cuando sean viejitos es la contribución con un rendimiento ¿verdad? Va a generar un interés que va a depender de la contribución que ellos den y eso es lo que van a tener cuando ellos sean viejitos lo que ahorren es lo que van a tener cuando sean viejitos ¿ok? Doctora, la pregunta ¿sí? ¿la tasa de interés es la misma en T más 1 y en T? Sí si podemos suponer que es la misma pero aquí o sea no hemos puede cambiar ¿verdad? pero en todo lo hemos supuesto que es es la tasa de interés que contratan en T pues es la que van a recibir en T más 1 o sea todos lo contratan en T cuando son jóvenes ¿sí? Sí Marisa ¿está está clara esa parte? Sí gracias Muy bien de hecho está también bueno ahorita ahorita vamos a eso pero vamos a ver el otro sistema y después ya les digo otras cosas que podamos suponer constantes ¿ok? el otro sistema se conoce como Payas You Go es el Paygo este es el tipo de sistema que teníamos anteriormente en México ¿en qué consistía? bueno los jóvenes realizan contribuciones a la seguridad social igual que en el otro solo que esas contribuciones se les dan a los viejitos de hoy o sea los jóvenes financian las pensiones de las que están ahorita en retiro ¿ok? muy bien entonces otra vez los jóvenes realizan contribuciones en T vamos a definirlas también como DT ¿ok? que son entregadas a los viejitos en T ¿cómo se les entregan como beneficios? ¿ok? entonces se fijan que esta es una transferencia en el mismo tiempo y de personas diferentes de dos generaciones diferentes el primero es simplemente ahorrar en la contribución en la seguridad social con una contribución pero va a ser dada después como como si fuera la ahorra ¿verdad? pero aquí depende de los jóvenes que haya para recibir esta pensión ¿cómo podemos expresar este beneficio? bueno pues para empezar debemos de saber que para que reciban este beneficio depende de cuántos nacieron en un periodo anterior porque estos son los viejitos son los viejitos ellos nacieron un periodo antes ¿verdad? su población es esta de menos uno y estos estos beneficios van a ser pagados por las contribuciones de los jóvenes pero ¿cuántos jóvenes hay? pues nacieron LT en este tiempo ¿cómo relacionamos el tiempo anterior y el tiempo ahora? pues hay una tasa de crecimiento de la población ¿verdad? LT es igual a uno más N por LT menos uno ¿sí? entonces si nosotros despejamos los beneficios sería LT entre LT menos uno por la contribución LT entre LT menos uno sería uno más N entonces el beneficio que van a obtener los viejitos en T depende de qué cuál va a ser el rendimiento la tasa de crecimiento de la población ¿sí? entonces ya más o menos vamos entendiendo hacia dónde vamos la tasa de crecimiento de población es bien importante para saber qué tanto va a ser el beneficio que se les otorgue a los viejitos si hay muchos jóvenes pues esta pensión va a ser muy generosa si empieza a cambiar esta tasa de población ya sea porque la tasa de natalidad se hace más pequeña que la tasa de mortalidad entonces vamos a tener un problema para financiar estos beneficios de los viejitos en cambio con este pues tenemos una tasa de rendimiento que pues es la del mercado depende del producto marginal del capital que se tenga y es el ahorro que cada una persona que cada joven realiza y es el que va a recibir en el futuro entonces estos son los dos sistemas de seguridad social que vamos a analizar como una abstracción de todo el sistema de seguridad social que pudiera existir no sé si hasta aquí va todo claro si hasta ahorita todo bien bueno entonces continuamos perfecto que sigue bueno pues vamos a empezar a analizar vamos a suponer primero el primer sistema el de fully funded vamos a ver cómo le hacemos para introducir este sistema de seguridad en nuestro en nuestro modelo de daño que hacemos vamos a suponer suponemos que los jóvenes tienen un ahorro privado que lo vamos a definir como S sub T P ¿por qué? porque ellos pueden ahorrar pero también tienen que aportar la contribución y aportan de sub T a la seguridad social mejor vamos a poner al sistema de seguridad social y entonces si podemos decir sistema de seguridad social le ponemos tres S nada más no lo confundimos con el steady state ¿ok? muy bien ya con esto podemos empezar a ver qué pasa dentro de las decisiones cuando son jóvenes o cuando son adultos ¿ok? cuando son jóvenes tienen su ingreso laboral o sea porque trabajan ahorran de forma privada así como lo habíamos hecho anteriormente pero ahora deben de pagar una contribución a la seguridad social ¿ok? cuando son jóvenes cuando sean viejitos tienen su ahorro privado con una tasa de interés más el beneficio que viene de lo que ahorraron lo que viene de la contribución de la seguridad social si estamos en un sistema de fully funded sabemos que ese beneficio va a ser el rendimiento de la contribución ¿ok? hasta aquí vamos bien sencillo ¿verdad? o sea no hemos hecho nada diferente nada fuera de la lógica del modelo aquí vamos a sustituir lo que vale el beneficio y luego vamos a sustituir de aquí es el ahorro privado que lo sacamos de aquí en este y luego vemos qué es lo que le pasa a la restricción presupuestaria que es lo que nos dijo la primera premisa de la que hablamos si hay cambio en el patrón de ingreso de los individuos entonces va a haber cambio en el ahorro y va a haber cambio en la acumulación de capital si no hay cambio pues es un sistema de seguridad neutral vamos a ver qué es lo que pasa con este sistema ¿ok? entonces vamos a hacerlo paso por paso tenemos los beneficios que sería el rendimiento más la contribución vamos a despejar para el ahorro privado sería de acá ¿verdad? el ingreso laboral menos el consumo menos la contribución ¿sí? sustituimos todo esto aquí ingreso laboral menos el consumo menos la contribución voy aquí ahora esto esto más 1 más RT más 1 por la contribución ¿sí? ¿qué más hago? pues puedo dividir todo entre 1 más R todo dividido entre esto y ya me quedaría puedo puedo sacar el 1 más R de factor común de todo esto y ya lo puedo deshacer 0 es T más 1 entre 1 más R T más 1 y entonces me queda el ingreso laboral menos el consumo menos la contribución más la contribución ¿qué pasa con la contribución? se elimina ¿verdad? entonces ya puedo pasar el consumo del otro lado ¿qué notamos con este sistema de seguridad social? ¿hubo un cambio en el patrón de ingresos de las personas o de esta persona? ¿sí o no? o sea la contribución que pagaron inicialmente se compensa con lo que van a recibir después porque tiene la misma tasa del rendimiento del mercado entonces no hay cambio en el patrón de ingresos de las personas ¿qué podemos decir aquí? ¿afectó la acumulación de capital este sistema de seguridad social? ¿sí o no? ¿es cierto y falso pregunta de examen? No cambió ¿verdad? Entonces no cambió ¿verdad? ¿no tiene efectos? sobre la acumulación aguas porque yo los puedo revolver y decirles ¿qué pasó con el ahorro de las personas? ¿se redujo o no se redujo? ¿cierto o falso? ¿se redujo? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿por qué se redujo? porque tuvieron que aumentar o tuvieron que pagar una contribución el ahorro total no cambia ¿ok? el ahorro total de las personas no cambia ahora es como que más diversificado ahora ahorran en el banco y ahorran en la seguridad social es como una reducción de uno a uno en su ahorro privado cuando tienen esta contribución pero el efecto del ahorro total no cambia ¿ok? por eso decimos que hay una equivalencia ricardiana en el ahorro con el ahorro privado y la contribución en la seguridad social ¿ok? entonces no afecta el ahorro total pero sí el ahorro privado ya que se reduce uno a uno con la contribución al sistema de seguridad social ¿por qué decimos que puede haber una equivalencia ricardiana? porque para las personas es indistinto o están indiferentes entre ahorrar de forma privada o con la seguridad social o como contribución a la seguridad social ¿por qué? ya lo había dicho Marisa tienen la misma tasa de rendimiento ¿sí? hasta aquí vamos bien voy a poner acá lo de la equivalencia ricardiana está indiferente entre ahorrar de forma privada o dárselo al sistema de seguridad social con la contribución porque el rendimiento es el mismo en este sentido se puede interpretar como una equivalencia ricardiana ok alguna otra explicación que falte cuáles son las implicaciones del Fulifonde de un sistema de seguridad del Fulifonde las personas reducen el ahorro privado y aumentan de T en la misma proporción o en la misma magnitud mejor en la misma magnitud entonces no hay efecto en el patrón de ingresos ahorro ni acumulación de capital ok muy bien hasta ahorita da lo mismo si tienes o no tienes un sistema de seguridad social bajo este régimen ok porque no no afecta el patrón en el cual las familias basan sus decisiones siguen teniendo los mismos ingresos siguen teniendo las mismas decisiones de ahorro porque el ahorro total no cambia si bien el ahorro privado o voluntario pues van a tener que reducirlo pero en términos generales o en términos agregados su ahorro no va a cambiar ok hasta aquí vamos bien doctora si dice el final no hay efecto en el que en el patrón de ingresos gracias ajá ni ahorro ni acumulación de capital si ok bueno entonces ahora veamos el siguiente sistema de seguridad social que pues va a ser un poco más interesante porque como vimos el beneficio depende de la tasa de crecimiento de la población o bueno la tasa de rendimiento eso va a afectar bastante nuestro sistema vamos a ver el sistema peigo entonces aquí lo que aportan los jóvenes es la transferencia que va directamente a la otra generación si la diferencia es que este sistema de pensiones no está cubierto porque no está cubierto porque las pensiones vienen de los que ahorita están trabajando por eso el problema de sostenibilidad depende de cuántos estén ahorita para saber cuánto va a ser el beneficio que le tienes que dar a las personas y como el beneficio está definido si lo alcanzas o no lo alcanzas alguien lo tiene que pagar y por eso los problemas de financiamiento ok entonces este sistema no no tiene fondos porque se financia de las pensiones o de las contribuciones de los jóvenes de los jóvenes hoy entonces habíamos dicho que el beneficio proviene de las contribuciones de hoy si lo vemos en t provienen de los jóvenes hoy ok o sea esta es una transferencia intratemporal e intergeneracional muy bien entonces con esto vamos a analizar qué es lo que haría un joven que ahora tiene que aportar a la seguridad social y después le van a dar los jóvenes que estén en ese tiempo lo que vale su pensión entonces otra vez cuando son jóvenes en un sistema peigo pues van a tener un ingreso laboral van a ahorrar también de forma privada o voluntariamente y van a dar una contribución a la seguridad social cuando sean viejitos van a recibir pues el rendimiento de su ahorro voluntario privado más el beneficio cuando ya sean viejitos entonces vamos a sustituir otra vez así como lo hicimos en el caso pasado lo que vale el beneficio con este sistema de pensiones y vamos a despejar para el ahorro privado y poder sustituirlo aquí entonces vamos a ver el ahorro privado bajo este esquema estaría o dependería del ingreso laboral menos el consumo menos la contribución esto lo sustituimos aquí y entonces me queda que el consumo cuando sean viejitos será 1 más R por el ingreso laboral menos el consumo menos la contribución más el beneficio el beneficio en T más 1 estaríamos hablando de ellos porque ya cuando al día siguiente son son viejitos entonces sería 1 más N de T más 1 de T más 1 porque son los jóvenes en T más 1 quienes van a financiar su pensión ¿ok? Hacemos lo mismo que en el caso anterior dividimos todo entre 1 más R 1 más R más R y entonces este y este se van pero aquí nos va a quedar el 1 más R con esto voy a tratar de hacerlo paso por paso entonces este y este se va solo me queda AT W T menos C menos de T más aquí esta R si no se va ok paso paso el consumo del otro lado todo todo UTEF siempre me sale como una V esta R ok este ya se fue para allá me queda el ingreso laboral me queda la contribución y me queda todo esto ok ya no es igual verdad ya no es igual que el caso anterior bajo qué circunstancias si se nos iría todo esto y entonces tendríamos un sistema de seguridad social neutral antes de todo podemos suponer que DT es igual a DT más 1 o sea lo que van aportar los jóvenes y lo que van aportar los viejitos perdón esta es la contribución que dan los jóvenes siempre pero podemos suponer que todas las contribuciones son siempre las mismas iguales a D ok si 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 las contribuciones fueran iguales para los jóvenes no importa el tiempo en el que estén eso es lo que estamos diciendo no importa el tiempo siempre vas a aportar tal cantidad a la seguridad social si este fuera el caso hay posibilidad de que estas dos estos dos términos se cancelen si n es igual a r si n es igual a r esto es uno y este es menos este es más esto se va bajo estas circunstancias tendríamos un sistema de seguridad social como el fully funded que es un sistema neutral porque no afecta la acumulación de capital ok solamente bajo esas circunstancias tendríamos un sistema un sistema pego que converge al sistema de seguridad fully funded hasta aquí alguna pregunta no bueno lo interesante es ver que cuando estas no son iguales entonces si va a afectar la acumulación de capital si va a cambiar decisiones de cuánto ahorrar y cuánto consumir si n fuera mayor que r que pasaría con todo esto los recursos disponibles serían mayores verdad si n fuera mayor que r y si n es mayor que r podríamos nosotros compararlo si n si n es mayor que r estamos en esta parte si r es menor que n estamos en esta parte ok entonces ya podríamos ver qué es lo que pasa cuando existe sobre acumulación de capital qué podría pasar cómo podríamos ayudar para que regresáramos a un mejor equilibrio o bajo qué circunstancias este sistema de pego nos puede llevar a un sistema perdón nos pudiera llevar a una redistribución de ingresos y podríamos pasar o utilizar el segundo teorema del bienestar que tiene que ver con la redistribución si hasta aquí vamos bien doctora con este sistema de servicio social de de fully funded con n igual a r estaríamos diciendo también que estamos en la golden rule no es necesariamente que puedas estar en la golden rule este luis no no estamos diciendo todavía no estamos hablando de en qué parte estamos ok o sea una cosa es el equilibrio en donde te encuentres pero si estás en esta parte con un sistema de tipo payas yugo en donde n es mayor que r si estás en esta situación y tienes un sistema ahorita vamos a ver qué pasa con la acumulación de capital podría adelantarles que se va a reducir el nivel de capital entonces si estás en una situación así el sistema de seguridad tipo payo ayuda a mejorar el bienestar de las personas al moverte de esta parte pero si estás en un sistema en una situación así un sistema del tipo payo no mejora bienestar porque aquí tienes nivel de capital así vas a tener un menor nivel de consumo y un menor nivel de capital entonces es diferente la implicación de un sistema tipo payo en el nivel de bienestar depende en donde te encuentres y nada más para terminar de aclarar pero no significa que estés ahí necesariamente están las posibilidades de que puede ser acá o puede ser allá ok aún con este igual ok entonces para terminar de aclarar si tenemos cobertura completa ahí no no nos moveríamos exactamente o sea ahí no te afecta lo que tengas el patrón de consumo que tengas no te va a afectar a la contribución de seguridad social ok ok gracias todo claro si aquí cuidado con eso de la golden rule porque tendríamos que encontrar el equilibrio ok para saber existe la posibilidad que no estés en la golden rule y puede ser que estés acá o puede ser que estés del otro lado tampoco te garantiza que llegues a la golden rule ok son dos cosas distintas pero si importa en qué parte estás al decir cuál de las dos es mayor n o r si o la golden rule pues sabes que es neutral que no vas a cambiar ese nivel que tengas si no sé si hasta aquí vamos vamos bien vamos este un poco un poco más claro ahora si n es diferente a r entonces este es un peigo que sí tiene efectos estos de acá se me dice que voy a ponerles esto más cerquita ay no sé qué dice voy a ver si lo puedes hacer bueno lo que lo que era como que no sé no no confundir todo esto que tiene que ver con el sistema de seguridad social que sea este nos llevaría un sistema de seguridad tipo peigo perdón tipo fully funded y este es el peigo en donde sí va a haber cambio en la acumulación de capital ahorita lo vemos ok bueno entonces voy a volver a poner esta parte porque sí es importante regresar a esto cuando son viejitos este es una misma persona este Luis otra cosa que también no quiero que confundamos esta condición esta condición representa dos generaciones no una misma persona esto es para ver si existe ineficiencia dinámica en un mismo tiempo y en un mismo tiempo tienes dos generaciones esta representa una sola persona si considerando lo que él tiene que pagar o lo que él paga y lo que los jóvenes en ese mismo tiempo cuando él es viejito le van a pagar voy a volver a reexpresar bueno ya no es necesario ponerle dt este es cuando n es diferente de r sucede esto ahora el peigo si tiene efecto en la acumulación de capital o sea en el ahorro podemos poner en el ahorro y en la acumulación de capital más completo hasta hasta aquí vamos bien de aquí lo vamos porque este término no se va si n es diferente de este término no se va si entonces ya esto nos va a cambiar por completo el patrón de ingresos que va a tener estas personas y pues va a haber cambios si muy bien como le hacemos tendríamos que revisar nuestras condiciones de equilibrio ahí en esas condiciones pues vamos a tener que esto cambie podremos poder ahora si el equilibrio aquí la cuestión es que algo va a pasar con la acumulación de capital lo importante es saber si n es mayor que r o r es mayor que n para saber qué tanto puede beneficiar a esa economía si la economía sale de la ineficiencia dinámica en donde se encuentre con un sistema de tipo de este tipo pego pues va a mejorar el bienestar porque va a reducir el sobreahorro va a reducir lo que está sin utilizar o el capital adicional que genera un rendimiento muy bajo entonces primero la utilidad marginal pues si va a cambiar en términos de que ahora tiene que ahorrar de forma privado ya no hay una equivalencia ricardiana entre la entre la contribución que da cuando es joven y la que le dan a él cuando ya es viejito entonces esta cambia tienes el ahorro privado y tienes la contribución aquí también podemos decir que dt dt más 1 igual a d el ahorro el ahorro va a cambiar este es el el capital que acumula que ahorran los los jóvenes y que van va a ser el ahorro multiplicado por la tasa de crecimiento de la población y se va a afectar por esto ahora por otra parte el salario es lo que se les paga a los jóvenes actualmente y pues tiene mucho que ver con lo que van a poder ahorrar y por último el rendimiento del capital que este va a depender del capital que hayan ahorrado los los viejitos un periodo antes y que ahora se puede utilizar muy bien ¿qué hacemos? hay que examinar primero qué es lo que le pasa al ahorro privado entonces vamos a analizar el efecto de la contribución al sistema de seguridad social sobre el ahorro privado ok entonces primero empezamos con eso ¿qué le va a pasar al ahorro privado cuando cambie la la contribución fíjense que esto es un poco complejo de calcular porque involucraría derivar completamente esta expresión déjenme la señal la copia de una vez ok aquí no nos va a caber pero bueno la voy a poner aquí como quiera ok de este no no es esta perdón es la de los utilidades marginales me equivoqué perdón esta no esta no esta no esta no esta es la restricción pero si queremos saber tendríamos que analizar en términos de la utilidad marginal de la persona si no voy por ella ¿dónde está? creo que está acá es de las primeras esta pero en términos de la contribución pero si la anoté no nada no sé por qué no la encontré ahorita esta no es esta es esta condición es esta la que necesitamos la voy a pegar aquí en la misma hoja pero es que la necesitamos porque esta esta condición tendríamos que diferenciarla totalmente o bueno diferenciarla totalmente para sacar qué pasa con este ahorro cuando cambia la DT la diferencia la diferenciamos completamente y luego despejamos para esta razón ¿verdad? es un proceso que no vamos a a desarrollar del todo es un poco más complejo hacerlo pero si lo vamos a expresar esta sería la segunda derivada con respecto al 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 primer la primera utilidad cuando son jóvenes de todo lo que tengamos adentro más uno más ro a la menos uno por uno más n la segunda derivada de la utilidad cuando es viejito este menos va para todo entre algo muy parecido que va en el denominador la diferencia va a ser que aquí vamos a tener la R esta es una es una menos uno ok entonces si se fijan numerador y denominador son prácticamente iguales la única diferencia es N y R otra vez lo interesante es la diferencia entre estos dos y voy a hacer otra cosa voy a llevarme esto necesito este para entonces ver qué es lo que pasa esto es negativo es positivo o cómo es todo esto es positivo o es negativo la segunda derivada o sea solamente sabiendo que la segunda derivada de la utilidad marginal de la utilidad es negativa cierto esto es negativo esto es negativo todo esto pareciera positivo por este menos cómo sería esta expresión negativa ok solamente sabiendo de que esto es negativo por otra cosa negativa porque R y N son positivas esto es negativo esto es negativo R es positiva entonces todo es negativo menos por menos más por este menos menos ahora intuitivamente se aumenta la contribución se reduce el ahorro privado o sea esto tiene mucha lógica intuitiva y vayámonos al caso en donde N es igual a R que habíamos dicho bueno antes de ponerlos en valor absoluto la derivada de S que es el ahorro privado con respecto a la contribución es igual a 1 menos 1 si N es igual a R T más 1 este es el Fully funded ¿verdad? si es el Fully funded aquí ya tenemos lo que nosotros ya habíamos establecido en el caso anterior déjame ponerlo más menos 1 se reduce de 1 a 1 aumenta la contribución reduces el ahorro privado en la misma magnitud entonces no hay cambio en tu ahorro no hay cambio en nada pero si el ahorro privado cambia cuando hay un cambio en la contribución esto puede ser mayor o menor o igual a menos 1 si N es diferente a R ¿sí? podemos también ponerlo en valor absoluto mayor menor o igual a 1 dependiendo otra vez del valor de N con respecto a R claro que siempre lo que queremos es que sean iguales ¿no? pero no siempre es esa situación especialmente cuando tienes una tasa de crecimiento poblacional muy alta ¿ok? entonces este es el peligro ¿ok? pero si vemos que lo importante es esta reducción aquí la cuestión es que ese es un efecto parcial ¿ok? tendríamos que ver este es con respecto al ahorro ahora hay que ver en términos de la acumulación de capital ¿de dónde sacamos una ecuación para ver la acumulación de capital? doctora una pregunta ¿este se refiere al ahorro privado o al ahorro total? no, no, no este es el ahorro privado SP tiene que ver con el ahorro privado el ahorro privado el ahorro total tendría que ser el ahorro privado más la contribución para todo junto bueno sí la contribución en T pero no siempre es así o sea no lo quiero poner así porque cuando tienes un peigo no necesariamente es bueno es parte de lo mismo sí nada más que cuando seas viejito no te van a dar solo tu ahorro el rendimiento de esto que tú hayas ahorrado no es el mismo es lo que queremos decir con esto cuando seas viejito con un sistema de peigo el rendimiento de esta de esta de T que tú des pues no va a ser necesariamente igual al rendimiento que esté porque depende de la tasa de crecimiento de población sí ahora regresando a la pregunta este es solamente el ahorro privado el ahorro voluntario algo que ya habíamos entendido muy bien con el fully funded pues es una es solamente una transferencia o ahorras más de uno ahorras más del otro pero en términos generales no cambia la cantidad de ahorro pero cuando tienes un peigo esto sí puede cambiar puede ser mayor o menor en valor absoluto mayor o menor igual a ahorro voy a borrar esta de abajo para no confundirlas ok pero cuando estamos hablando de ST estamos hablando del ahorro voluntario del ahorro que además van a ser las personas además de lo que tengan que contribuir a la seguridad social entonces ¿cuál es el efecto sobre la acumulación de capital en donde lo vemos ¿cuál es la ecuación que nos relaciona el capital de hoy y el capital de mañana ya se lo deben de saber súper bien ¿cuál es la ecuación? ¿no? la ecuación fundamental del modelo ok la ecuación fundamental es la que nos dice cuánto capital se va a acumular ok entonces de la ecuación fundamental vamos por ella ok vamos a copiar esta o la copiamos mejor en términos generales mejor en términos generales porque es la que vamos a usar y es mucho más compleja ok es esto aquí tenemos el capital en T más 1 y el capital en T entonces ¿qué es lo que necesitaríamos saber? queremos saber cómo va a cambiar el capital de mañana si cambio el capital de hoy ok entonces nos va a ver vamos a ver el efecto final de la acumulación de capital cuando hay una transferencia ahora aquí hay que derivar completamente esta expresión es un poco es muy complicado matemáticamente se los voy a expresar nada más para que tengamos este como que la idea de los efectos esta es la derivada con respecto al ahorro en términos del capital con respecto a W porque tenemos este el salario es que hay un efecto parcial que no vamos a ver pero existe la verdad no quisiera detenerme mucho en esto porque como les digo es una derivación matemática pero ahorita les voy a decir qué es lo relevante de esto se vuelve esto todo bien complejo y luego todavía tenemos el ahorro uno más n se acuerdan que esto forma parte de nuestras condiciones de equilibrio tenemos la tasa de ahorro que depende el salario que depende del capital que depende de la tasa de interés en T más 1 ah pero esta tasa de rendimiento del capital perdón esta tasa de interés depende del capital en T más 1 y la contribución o sea esta definición de ahorro por eso tenemos esta S con ese subdobleo que tiene que ver con esto y esta es una de las condiciones de equilibrio se va a ver modificada ok como pues este es parte de lo que nos va vamos a obtener pero todavía no hemos acabado para entender bien este sentido tendríamos que ver cómo afectaría nuestra ecuación fundamental ¿qué necesitamos? bueno pues necesitamos primero derivar ahora sí con la contribución se nos interesa saber cómo se mueve el locus o el el locus o la o la función la ecuación fundamental también lo podemos llamar el locus de cada T más 1 de la ecuación fundamental de la ecuación fundamental ante un cambio en la contribución o sea aquí solamente tenemos cómo va a ir cambiando eso ya tenemos de qué va a depender y entonces tendríamos que derivar cada T más 1 con respecto a la contribución o sea este es un efecto parcial el que vimos ese retito y este va a depender del cambio en el ahorro con respecto a la contribución entre lo que ya lo que teníamos en el denominador de la expresión que teníamos anteriormente ok ahora qué supusimos o bueno qué encontramos el ahorro privado cuando cuando aumenten la contribución el ahorro privado se va a reducir en más menos o igual proporción pero se va a reducir este efecto es negativo lo de arriba es negativo esto es positivo esto es positivo SR es positiva pero la segunda derivada del producto marginal de la producción como es es negativa tenemos rendimientos marginales decrecientes este menos por menos más y entonces tenemos un más arriba y un menos un menos arriba y un más arriba abajo todo esto es negativo ¿verdad? entonces esto nos sirve para entender que la acumulación de capital al incrementarse la contribución va a ser negativa o sea va a reducir la acumulación de capital a eso es lo que queremos llevar a eso es a lo que queremos llegar ¿ok? independientemente de si S es mayor que R esto va a pasar se va a reducir la acumulación de capital ahora ¿importa si S si R es mayor que N? sí sí importa ¿para qué va a importar? para los términos del bienestar de las personas ¿qué quiere decir esto? entonces en la gráfica si nosotros graficamos nuestro equilibrio vamos a tener la recta de 45 grados vamos a tener una curva en donde nuestra acumulación de capital sea así ay no lo voy a hacer más más amplia esta sería KDT más 1 que va a estar en función de todo lo que sabemos inclusive de una contribución pero fully funded o puede ser una contribución cero este sería el nivel de capital que se acumularía en esta economía ¿qué significa lo que acabamos de derivar acá? que si bien es como muy una caja negra la parte matemática nos lleva que este efecto sobre la acumulación de capital va a ser negativo sin importar con que N y R sean diferentes o aun y cuando sean iguales este efecto es negativo ¿qué significa? que vas a tener una menor acumulación de capital con un sistema de Pigo que significa se va a reducir la acumulación de capital ahora sí sería interesante ver con cuál de los sistemas de seguridad social mejoraría la eficiencia de la economía a eso vamos ok entonces algo que podemos ver las implicaciones un sistema de seguridad del tipo Pigo reduce el stock de capital de la economía ¿qué pasa con el fully funded? no tiene efecto ¿verdad? el efecto sobre el bienestar depende si N es mayor menor o igual a R cuando hay una ineficiencia dinámica ¿qué pasa? el rendimiento es muy bajo ¿sí? aquí podemos tener un pareto improving un mejoramiento de pareto porque reduciría el capital y al reducir capital aumentaría R y podemos hacer que la economía salga de la ineficiencia dinámica ¿ok? esto provocaría el la existencia de un impuesto un impuesto o una contribución si R es mayor que N ¿qué pasaría? pues beneficiaría a los viejitos a expensas de los jóvenes no es pareto eficiente aquí estamos hablando de que se va a reducir la acumulación de capital ¿sí? y estamos hablando de que si aumenta la contribución el capital se va a reducir entonces aquí sí vamos a tener efectos negativos en el bienestar pero en la primera no porque estamos en eficiencia dinámica lo que quieres es salir de esa región ¿sí? si R es igual a N no hay efecto ¿verdad? no hay cambio en el nivel de capital o sea no hay no hay ninguna afectación en el bienestar con un sistema de seguridad del tipo P perdón perdón fully funded muy bien entonces con esto terminaríamos nuestro modelo de Diamond yo sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo pero con esto terminaríamos nuestro modelo de Diamond con una aplicación muy concreta al mundo real que son un sistema de pensiones ¿sí? muy bien entonces no tenemos tiempo para preguntas pero ¿qué les parece si la siguiente clase iniciamos con una recapitulación del modelo de Diamond para que nos sirva ya a movernos a los modelos de crecimiento endógeno en donde ahora sí vamos a ver qué pasa con la tecnología ¿ok? muy bien entonces nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles gracias gracias doctora gracias doctora bye bye chau